Este año estamos preparando nuevamente desde la Municipalidad la fiesta de Carnaval Magdalena 2018, como lo estamos denominando. Esta fiesta tan linda de la cual va a participar seguramente toda la comunidad de Magdalena. Y hago extensivo a todas las comunidades del interior también, obviamente con esta invitación, dado que la característica de nuestro trabajo, de nuestro corso acá en Magdalena, humilde corso, es de absoluta gratuidad para la comunidad. Estamos trabajando y como bien lo decís, van a ser dos días muy intensos, con muchas carrozas, muchas comparsas, batucadas, que van a venir a visitarnos. La idea de comienzo de estas actividades es el lunes a partir de las 8 de la noche y después el día martes a partir de las 7, porque bueno, entendemos que el día siguiente, el miércoles, es laborable, así que por eso arrancamos una horita más temprano. Y bueno, como bien lo decías vos, esto va a ser el reloj de la plaza, va a empezar, esperamos que a horario, y el circuito que estamos previendo son 6 cuadras, desde la agencia de autos, hasta el centro cultural, hasta la esquina de la escuela 1, hasta la farmacia, y después bueno, ese va a ser el circuito que vamos a hacer, 6 cuadras. Y esperamos que realmente da la cantidad de comparsas que nos van a visitar, vamos a ampliar el recorrido para que realmente tenga la posibilidad de mostrarse en toda su extensión y su esplendor, cada una de las comparsas que nos van a visitar. Ya el año pasado nos visitó una comparsa que también viene este año, que es Macumba, de Astilleros, y realmente son, para empezar a hablar, son 160 personas que vienen con comparsas, con batucadas incluidas, y de repente, bueno, esa sola comparsa lleva una extensión cuando se despliega de casi 100 metros. Así que imagínate, estamos hablando de una cantidad aproximada de entre 6 y 7 comparsas por noche, con lo cual el espectáculo va a estar permanentemente. Y la idea es que sean continuados los espectáculos, que no haya demora en la participación de una comparsa u otra, porque si no la gente se aburre y se van, realmente la esencia de venir a disfrutar y pasarla bien, medio como se termina en un trastorno y la gente no disfruta. Y bueno, tenemos ese doble desafío, organizado por segunda vez desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad, con el equipo que tenemos aquí en Cultura, con los chicos, de armar estas noches de corso, y bueno, esperemos que este sea el semillero para que el próximo año ya las intenciones de Magdalena tomen la iniciativa, la inquietud, y bueno, empecemos a trabajar conjuntamente para que el próximo año, el 2019, lo pueda hacer una comisión de corso desde Magdalena. Y nosotros este año hemos invitado a Logalera, de acá de Magdalena, de Illo Falal, o Fabuloso de Bursaco, una cuerda, la cuerda de Candombe de acá de Empalme, la Minga, que es otra cuerda de Candombe, de La Plata, Los Gigantes del Ritmo de Citibel, La Pionera, que es una comparsa de Verónica, y después también tenemos Macumba, Manú Manú, que viene junto a Macumba, y también tenemos la posibilidad de que este año venga Marí Marí, la famosa comparsa de Guarigualchú, para cerrar el día 13, con ese espectáculo impresionante que la gente conoce, aquellos que son seguidores de los corzos, de lo que es la comparsa Marí Marí, que se presenta en todo el país. Así que bueno, es un desafío muy importante, esperemos que no fallemos en ninguna parte de la organización nosotros, y bueno, esperemos que realmente sea el espectáculo que todo el mundo espera. Y después de los corzos, después del pasaje de todas las comparsas y las carrozas que están invitadas, por supuesto, están los cierres musicales, con los manantiales, la cita, Simón, Silvia de Dolores, Raúl Capones, y queremos darle un aire bastante festivo, para que después de los corzos la gente no se vaya a la casa y se quede bailando acá, en frente al municipio va a ser eso específicamente. Así que bueno, el desafío es muy grande, y esperemos que el tiempo nos acompañe, porque viste que está anunciado un poquito de lluvia para estos días, así que esperemos a far y bueno, vamos a ver si contamos con la presencia de todos estos grupos para que la gente se disfrute. Y vos sabés que quiero aclararte que bueno, hemos invitado a todas las comparsas para que participen gratuitamente, hay corzos en Atalaya, en Babio, y son pagos. Y nosotros, bueno, más allá de eso, queremos darle el corso, el carnaval que no va a tener Magdalena desde la municipalidad, por eso estamos haciendo todo este esfuerzo para que realmente puedan disfrutar las personas de Magdalena. Y bueno, hemos invitado para que muestren su arte y su esplendor también las comparsas de Atalaya, que son realmente muy buenas, que están participando de los corzos de Atalaya, que son las comparsas de Atalaya, bien digo, y las invitamos para el día 13 para que ellos muestren también todo su esplendor, con su atuendo, con su ropaje, para que ellos vengan a disfrutar también y a participar de este esfuerzo que estamos haciendo desde la municipalidad.